¿Sabías que? ¿Este niño destruyó esta obra de arte en la playa? Pero antes, dale a like, suscríbete y comparte este vídeo si no quieres que esta araña se meta en tu boca mientras duermes. Un hombre hizo una escultura de arena en la playa la cual tenía forma de cocodrilo. La escultura se veía muy realista y mientras le hacían publicidad en la televisión, apareció un niño en la playa y destruyó toda su obra de arte a sus espaldas, lo que al artista no le hizo mucha gracia.